El día mis amigos, míranos que monas llorando en bespinos Canta conmigo, que le jodan al dinero, quiero estar contigo Yo estoy enamorado del queso, pero prefiero besos, tus besos Pa' mí el éxito es un peso, pero prefiero besos, tus besos, cargas Estoy ensayando para vernos a todos el viernes en el Contemporánea Y que cantemos esta canción de Cocosca, ¿sí? Un beso Yo estaba enferma, yo estaba enferma, pero al final salé y soy una mujer nueva Cuando pensé que aquel ventala, todo iba a destrazar Cuando sentí que me iba a faltar, permanecí siempre en pie ¡Suscríbete al canal!